A 32 kilómetros del distrito de Ocotlán de Morelos se encuentra la comunidad de San Pedro Taviche, que en zapoteco significa Cerro de las Tunas, y es una comunidad enfocada en su mayor parte a la elaboración de figuras artesanales de madera mejor conocidas como Alebrijes. Es una localidad y municipio del Estado Mexicano de Oaxaca que pertenece al distrito de Ocotlán, dentro de la región de los Valles Centrales. El municipio abarca 96.75 kilómetros cuadrados y se encuentra en una altitud promedio de 1.600 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo al último censo realizado por el INEGI en el 2010, en el municipio habitaban 1.802 personas. El día de hoy visitaremos a Lázaro Gómez Ruiz y su familia, los cuales son artesanos y fabricantes de los famosos alebrijes oaxaqueños. Vayamos a conocerlos. Mi nombre es Lázaro Gómez Ruiz, soy de la comunidad de San Pedro Taviche, Ocotlán, Oaxaca. Dedicamos a la fabricación de artesanías de madera de copal. Una descripción de cómo inicié yo acá en San Pedro. Anteriormente había una costumbre de que en los días de los muertos, la fiesta de muertos de Todos Santos, duraba una semana un tamborcito con la chirimilla, así, visitando casa por casa. Y eso estaba a cargo de la policía. Entonces en las noches los jóvenes en ese tiempo se disfrazaban. Y como mi papá me mandaba a cuidar su yunta y unas vaquitas que tenía, entonces pues mi quehacer era pastorear las vacas y por allá había esa madera de zompancle. Entonces me nació y empecé a hacer máscaras, porque yo era joven y salíamos a disfrazarnos en las noches. Entonces pues era mi emoción de hacer esas máscaras y estuvimos un poco emocionados en ese tiempo. Duraba una semana, siete noches las paseadas de Todos Santos, le decían. De por ahí me nació hacer las máscaras. Después ya como que por el año de 1979 yo me decidí casarme. Entonces ya se acabaron las paseadas, ya no, yo me retiré de eso. Y ya las máscaras se quedaron por ahí con los compañeros que salían en esas paseadas de Todos Santos. Por ahí se me quedó una y una ocasión que ya fui por San Martín y Playa Bay y me la compraron y ya me dijeron uno pues empieza a hacer estas figuritas y de allí fue donde empezamos a trabajar esas figuritas. Fue como por ahí por 1980, 84, 86, por ahí. Empezamos y ese fue nuestro trabajo. Ya como por los noventas, por ahí ya teníamos un grupo de personas, solicitamos un apoyo para la elaboración de decoración ya, para la decoración. Y nos dieron ese apoyo por parte de la Secretaría de Turismo, me parece. Entonces algunas familias ya empezaron, ya fuimos como unas 30 familias ya, empezaron a trabajar más y más y más y más. Hasta ahorita pues hay, a través de un comité que maneja, a veces llegan esos apoyos, no a todos pues, pero a algunas personas sí les ha llegado ese apoyo. Y de esa manera, esa como nosotros hemos trabajado acá, lo trabajamos más que nada familiar, nosotros nada más dentro de la familia y lo poquito que podemos elaborar, pues hace como dos años yo creo nos dieron un espacio en el mercado de Ocotlán y los días viernes vamos un rato allá en la mañana a exponer las figuras y ahí los que llegamos pues abiertamente llegan las personas que compran y ese es el recurso que nosotros conseguimos a través de ese trabajo. Claro que pues no estamos, digamos, nosotros más que nada no estamos metidos nada más en lo que es el trabajo de la artesanía. Yo en el caso con mi familia hacemos la labranza en el campo, trabajamos, sembramos maíz, frijó. Cuando llueve bien pues tenemos ese recurso, tenemos para no comprar el maíz, el consumo pues, pero cuando no llueve como este año que no hubo suficiente lluvia, pues es un poco difícil entonces, pero es donde nosotros nos hemos dedicado en parte al campo y nuestro rato libre lo dedicamos a la artesanía y de esa manera obtenemos el recurso pues para el sustento de la familia, para el apoyo a nuestros hijos, mis hijos estudian, los fines de semana vienen y nada más me apoyan los fines de semana, que es sábado y domingo, pero de todos los días pues nosotros, yo con mi esposa nada más, los ratos libres trabajamos, como este trabajo lo tenemos en la casa, a veces en la hora antes de dormirnos hacemos una faena y avanzamos así, cuando tenemos ya las piezas cada 15 días, cada mes, así vamos a ir, las exponemos en el mercado de Iocotlán y esa como conseguimos nosotros nuestro recurso. Para este tipo de trabajo, para este tipo de artesanías que nosotros elaboramos, la hacemos con la madera de copal porque se nos facilita por lo que es una madera blanda y bastante ligera ya cuando está seca, pesa bastante poco, es poca pesada pues nosotros la conseguimos, yo como no trabajo digamos una cantidad bastante, la madera que consigo todavía pues hay una parcela por acá por el lado del ejido y ahí voy a traer mis ramas de copal porque de ahí es como yo adquiero esta madera y acá en la comunidad hay muchas personas que ya se dedican a trabajar en más cantidad, ellos lo consiguen, a veces vienen de otras comunidades a ofrecer esa madera, pero de preferencia es el copal porque es una madera que se facilita mucho para la forma de tallar las figuras pues como esta, entonces se deja, se deja labrar fácil por lo que es blanda y al secarse pues no pesa para empacarlas, nos dicen las personas que no la compran que cuando empacan esto pues es poco pesado, se facilita mucho para la paquetería, pues desgraciadamente esta madera se nos está terminando, a veces es donde ya nos hemos puesto a pensar a ver que de qué manera mantener esa madera de copal porque al principio había mucho hace, le digo pues nosotros cuando yo me di cuenta que empezamos a trabajar había bastante pero a estas alturas de estos tiempos se está terminando, ahorita al rato le muestro por ahí tengo una plantita de copal, es la que estamos tratando de conservar por ahí en algunos otros lugares hemos sembrado que es este, diferentes tipos de copal, por decir el copal blanco que le llamamos se deja trabajar bien, igual el tecomacal que le llamamos, saben el que lo ocupan también para sacarle el copal, el incienso que queman para los altares de esa planta se extrae eso pues, pero nosotros lo ocupamos para la elaboración de nuestro trabajo pues, para la adquisición de la madera del copal pues nosotros vamos y tenemos que llevar herramienta, el machete que es más común, la hacha para tramos más gruesos, de ahí pues ya llegando a la casa pues el machete, para labrar la navaja, ya para figuras más detalladas pues se necesiten algún tipo de gurbias, la curva, la diagonal, diferentes para hacer un poquito más sencillo, pero la herramienta más común es la navaja, el machete, una segueta y con eso ya trabajamos las, toda clase de figuras. La elaboración para las piezas que hacemos pues, hay diferentes piezas y diferentes, como le puedo explicar, diferente tiempo en la que se llevan, por decir, son figuras chicas y este, si son, son grandes y se llevan bastante tiempo, porque aparte que como esta que tengo acá, se lleva su tiempo por lo mismo que es, es detallada, aparte de eso se le tiene que dar tiempo para que la figura se seca, hay que llevarla en un proceso, meterla en un líquido para que no se nos eche a perder, se cura la madera, la vamos a curar, la metemos en el líquido y así ya no le entra la polilla. Hay figuras delgadas que son planas, vamos a poner una flor, voy a hacer una flor, pero la madera es delgada, seca rápido, pues entonces sí, sí es más rápido, pero lo que tiene que llevarse el proceso también para darle el tiempo que seca, luego para decorarlas, pues sí, de hecho una pieza de estas a veces nos llevamos hasta unos 20 días, un mes para terminarla, hay figuras que sí se hacen, a lo mejor son pequeñas y las hace uno en un día, pero pues también ahí el, el, el tiempo también dilata y pues es un poquito detallada, pues le puedo decir, detallada, porque pues son, son piezas que se hacen manual, entonces sí lleva su, su tiempo, a veces nos preguntan que dicen, no, yo quiero una, una pieza de aquí para una semana y nosotros les explicamos que no podemos hacerla, porque si lo hacemos a la carrera, pues la madera no está seca, se echa a perder después, empieza a deteriorarse, se le cae la pintura y salen defectuosas, entonces para no fallar, pues tenemos que tener el proceso de, de su tiempo de, de que se corta la madera, elaborar la pieza, detallarla, después el proceso para curarla, después el proceso para decorarlas y le digo, hay piezas que sí dilatan hasta un mes y quizá otras hasta más, si es más detallada y es gruesa la madera, tiene que tener unos dos, tres meses para que se seca bien y ya entonces se empieza con el proceso de, de la bañada, el decorado. Sí, para la elaboración de las piezas, nosotros tenemos que tener una idea en la mente de que, qué figura tratamos de hacer, es decir, ahí estas, estas pequeñitas que pues son de una sola pieza, pues corta la madera a una medida para que ya todas nos vayan saliendo como si fuera en serie, estas pues ya son un poquito con, este, piezas pegadas, pero también se hace de una madera, si por ejemplo esta, esta rama, yo trato de sacar un dragón, acá ya me di la idea, son dos ramas que están así, ya la voy a empezar a labrar al rato y ya le voy dando forma, ya de que la figura ya esté ya elaborada, la tenemos que lijar para que tenga suave, después entra el proceso para curarla, la metemos en el líquido, pues, pero hay que esperar que esté seca la madera para que le penetre el líquido, ya una vez de que esté ahí el líquido, pues dilata, si está gruesa también lo mismo, dilata unos tres, cuatro días ahí para que absorbe bien, le penetre bien, si está seca, porque si está verde no, no le entra el líquido, entonces tenemos que esperar que se seque, ya que esté seca, pues ya entra el, el proceso que pasa, después de estar curada ya entra el proceso para bañarlas, le llamamos, le da una barnizada de un color y después de que ya estén bañadas con ese color ya empieza la decoración y ahí ya también es la idea creativa de la persona que lo va a hacer, saber combinar los colores, se pueden matizar, meter, revolver los colores para igualarlos, hay una madera, una manera de decorarlas con flores, algunas personas nos preguntan, pues cómo has visto una rana que tenga flores, pero nosotros lo que explicamos es de que pues son creatividad, nunca, nunca vemos, en la realidad nunca vemos una, una rana con flores, pero nosotros para llamar la atención, pues le ponemos flores, hay otro tipo de decoración que le llaman tipo flama, ya se le hacen como flamas, a los dragones casi más que nada son los que se pintan con flama, una figura que si está pintada con flor o con flama ya tiene diferente precio porque lleva diferente tiempo, el de flores es un poco más rápido, más sencillo, es un poco menos y es la misma figura, pero si está pintado con flama es un poquito más tardado, entonces sube el precio de la figura, y le pintan con greca le llaman, son otras figuras diferentes, más complicado, más dilatado, entonces sube el precio de la figura, aunque sea del mismo tamaño, aunque sea la misma figura, pero el precio sube por la, el tipo de pintura que tiene. Nosotros acá tenemos un, este, un taller familiar, trabajo yo con mis hijas, mi yerno, mis cuñadas, los que somos de confianza acá, más que nada yo elaboro las figuras, mi yerno también, ya y mi cuñada también trabaja también las figuras, pero hay unas que las decoran, y mi esposa, mis hijos, ellos se van a la escuela en la semana, pero los días sábados, domingos nos vienen a apoyar y los días que avanzamos en la pintura, mi esposa son, ellas son las que los que se encargan la decoración, más que nada, nosotros ahí ya, bueno, al menos yo un poquito menos, porque mi trabajo casi es elaborarlas, y mientras ellos están pintando unas, yo estoy elaborando otras, así es que compartimos el trabajo como en serie se puede decir, pero son mis hijas las que, las que están al frente de ese trabajo, la decoración, y ellos, ellos tienen más habilidad, pues, de la combinación de las pinturas, la combinación de colores, pues se puede decir, nosotros un poquito ahí, por eso digo que es familiar, porque lo hacemos en equipo, yo las elaboro y ellos los decoran, ellos le dan el terminado, y eso es como trabajamos nosotros. Nosotros tenemos una antigüedad aproximadamente de unos 40 años, como explicaba al principio, unos 40, 50 años de que yo empecé, me nació a hacer esa máscara, y de ahí empezamos a conseguir ese contacto con las personas de San Martín, ahorita acá en San Pedro Taviche se elabora bastante, toda la comunidad de San Pedro se dedica a ese trabajo, entonces muchas de las piezas que nosotros vendemos, la compra San Martín en blanco, ellos se encargan de decorarla, pero como les decía, últimamente se han conseguido apoyos de parte del gobierno, la comunidad de San Pedro sí tiene sus trabajos ya muy especiales, y es esta comunidad donde a veces se destaca, y muchas gentes a nivel nacional, a nivel mundial, quizás no saben que San Pedro Taviche también se elaboran las piezas de alebrijes, a veces muchas gentes nos compran en San Martín y llegan a San Martín y ellos los compran, pero nosotros acá en San Pedro Taviche se elabora ese tipo de trabajo, porque yo siento que a algunas personas que les interesa no saben cuál es el lugar, nuestra comunidad, pero para eso estamos ahorita explicando esto, de que San Pedro Taviche es su trabajo principal, vamos a decir así, es la elaboración de alebrijes y son de buena calidad. Esta es la razón de nuestro pueblito que es San Pedro Taviche, hacemos una invitación a todas las personas que nos visiten acá, San Pedro Taviche es un pueblito que tiene sus ciertas costumbres, tradiciones, tiene un templo católico del estilo dominico, se cuenta que es del siglo XVI, un templo colonial se puede decir, hacemos una invitación para que nos visite parte del turismo acá a San Pedro Taviche, somos muy afectos a las fiestas, tenemos nuestras ciertas costumbres, nuestras gelaguetzas que nosotros llamamos acá cuando una fiesta, pues todo el pueblo se junta, todos como hermanos, quien le apoya algo, por eso le llamamos gelaguetza, me debe gelaguetza y voy a pagarla, entonces visitamos todo, todo en armonía, también acá se fabrica el mezcal de buen sabor, tenemos nuestras tradiciones, tenemos algunos lugares atractivos para el turismo, lo único que no nos hemos dado a conocer, pues, pero en el momento de que esto salga la información, esperemos que a la gente le complazca y que nos visite, para que conozcan San Pedro Taviche. La Chido Oaxaqueño, el corazón de Oaxaca en un mismo lugar.